¡Hola bombones! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un domingo más al canal, yo soy Lau y en el vídeo de hoy os traigo 20 outfits para verano. Sé que os encantó el vídeo de 20 outfits para eventos especiales, así que he querido volver a grabarlo, pero con el motivo de verano. Esta vez lo he dividido en 4 secciones, playa, festivales, tarde y fiesta. Y os voy a enseñar 5 outfits para cada una de esas ocasiones. Van a haber outfits de todo tipo, de todos los colores, para todos los gustos. También quiero decir que no voy a hablar de la prenda en concreto, ni de precios ni tallas, porque esto no es un haul. Esto no es un haul y no quiero que el vídeo se haga muy largo. Todos los outfits que voy a sacar son con prendas de nueva colección, hay muy 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 poquitas prendas que son antiguas. Lo he querido hacer así para que todo lo podáis encontrar. He tratado también de meter prendas que no habíais visto por este canal, que no os había enseñado en vídeos antiguos. Si en alguna prenda se me olvida decir de dónde es, lo tendréis todo en la cajita de información, recordadlo. Así que no me enrollo más y vamos con los outfits de playa. En esta ocasión los he ordenado más o menos de menos arreglados a más arreglados. No sé si a vosotras os pasará, pero yo no soporto ponerme pantalones vaqueros para ir a la playa. No me podéis negar que con unos shorts vaqueros cuando llega el momento de quitártelo es... Espérate, cógeme el bikini que se me cae la parte de abajo, que me quedo en bolas. No me digáis, siempre es así. Entonces yo prefiero ir muchísimo más cómoda, más suelta, que me pueda quitar la ropa sin miedo a que se me vea algo. Y una de las opciones que más elijo son los vestiditos y los monos sueltos. En esta ocasión os voy a enseñar dos monos, porque no tenía ningún vestido que enseñaros que fuese de nueva colección. El primero que os enseño es este de Zara, que es a rayas blancas y rojas. Lo visteis en uno de los últimos vídeos que saqué en el canal y os encantó. A mí me parece precioso. Y el segundo que os enseño es este de Dogeo. Me parece súper chulo, tiene bolsillos, que eso es un plus en un mono para ir a la playa. Me parece súper chulo, es muy, 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 muy cómodo y muy fresquito. Otra opción que yo también escojo muchas veces es ir en shorts, pero shorts más fluidos, con elástico en la parte de arriba, que sea muy fácil quitarlos. Y me los pongo con cualquier top, me da igual el top que sea. Estos en concreto son de Dogeo también y el top sí que es antiguo, es de Zara, pero creo que Tecenis ha sacado uno muy, muy, muy parecido. Otra opción que seguro que veréis muchísimo esta temporada son los típicos conjuntos de shorts y top. Zara ha sacado un montón. De hecho yo tengo uno de ellos, que es el de flamencos, que lo habéis visto 40 millones de veces, así que no os voy a enseñar ese. Os voy a enseñar este, que es de Shein. Me parece súper, súper chulo. Solo lo voy a utilizar para ir a la playa, este sí, el otro sí que lo utilizaría más para la tarde también. Pero este se transparenta un poco, entonces lo dejaría para ir a la playa únicamente. Pero me parece súper veraniego, el estampado es genial y creo que es muy, muy, muy buena opción. Y por último, y esta opción es la más arregladita de todas, yo esto lo dejaría más para las típicas piscinas postureo, estas que se ven en Instagram. Y sería este vestido rojo, que también lo podéis utilizar para una tarde e incluso yo quizá también me lo pondría para una noche, combinándolo con unos taconazos negros y algo así más, más arregladito. Yo creo que también podría quedar muy bien. Este en concreto también es de Dojio, me parece súper chulo con los detallitos de la manga y todo. Vamos con los festivales y aquí también tengo outfits para todos los gustos. Yo es que utilizaría para esos festivales en los que sabes que te vas a poner perdido. Yo por ejemplo, el año pasado en la Feria de Málaga llevé este tipo de conjuntos y son shorts con bañador. ¿Y por qué bañador? Pues porque los bañadores están hechos de un tipo de material que resbala. Entonces si te manchas después será muchísimo más fácil quitar la mancha. Yo os enseño por ejemplo este, que es de Pool, que lo visteis en el último haul. Me encanta este top, además es bastante recogidito, así que si saltas, bailas y demás no vas a peligrar con que se te vea nada. Y los shorts sí que son antiguos, pero vaya, podéis utilizar los shorts vaqueros que tengáis, que seguro que tenéis alguno. Y si no os queréis gastar el dinero en un bañador, que lo entiendo porque es verdad que hay gente que no les gusta que se le quede en marca o lo que sea. También está la opción de los bodys. Este por ejemplo es de Pool también de nueva temporada, me parece brutal. Es súper súper chulo con tantísimos parches, el color rosa que tiene es muy muy guay. A mí me parece súper buena opción para los festivales también. Si vais a un festival más tipo rockerillo y tal, está muy guay ponerse una camiseta de ese estilo. Los rockeros por favor del mundo que sigáis este canal, no os echéis encima mía, que ya lo sé, que no soy rockera. No, no lo soy. Pero es verdad que a mí este tipo de camisetas también me gustan y para estas ocasiones yo creo que están genial. Y con una simple falda vaquera, unos shorts vaqueros o lo que sea, quedan brutales. Otra opción que también podéis utilizar en estas ocasiones son los monos más bojo, por decirlo de alguna forma. Sobre todo para festivales tipo Coachella, que sé que aquí no hay, pero bueno, ¿me entendéis de ese estilo? Quedan muy 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 guays. Yo os enseño estos, que por cierto, tanto este mono como la camiseta anterior son de dojo también. Este mono me parece precioso, tiene una espalda que es la caña, la verdad. Y me parece súper cómodo porque aunque parezca un vestido realmente es un mono y no se ve absolutamente nada. Y por último y la opción así más bojo, como os decía antes, es ponerte un vestido blanco así muy caedito y tal. Y yo lo combinaría con una corona de flores, sé que está muy visto, pero a mí personalmente me gusta mucho. Este ya os lo enseñé en el haul, es de Zara, de nueva colección también, y también tiene bolsillos a los lados, lo cual es un plus, ya os digo. El resto de los outfits sí que los combinaría con deportivas blancas, todos los que os he enseñado antes. Pero aquí sí que añadiría unas plataformas en marrón, estas son de dojo también, me parecen súper chulas. Y creo que le darían el toque final al outfit. Pasamos a los looks de tarde. Yo por las tardes soy muy básica y lo que me gusta es ir lo más fresquita posible porque hace muchísimo calor. Una de las opciones más simples que tenéis es poneros unos simples shorts vaqueros o una falda vaquera con algún top bonito. En este caso mi falda es de pool, es del año pasado, pero tenéis la misma, misma, misma este año. Y este top es de Shein, me flipa porque lo podéis atar de diferentes maneras, podéis hacer un lazo más largo, un lazo más corto y queda súper, súper chulo. Y le daría el toque final a este outfit con las plataformas que os he enseñado ya en varias ocasiones de Zara con rayas blancas y azules, igual que el top. Me parece precioso este outfit y creo que es ideal para cualquier tarde. La siguiente opción es la de poneros una falda pantalón, la típica skort que popularizó Zara con la falda tapiro, esa tan famosa que sacó hace unos años. Esta opción me parece aún mejor porque tienes la comodidad de un short con la belleza de una falda. Esta en concreto es de Dojio, me parece súper bonita, tanto el estampado bichi en cuadros blancos y negros como los volantitos le dan ese toque especial. Y ya os digo, no tenéis que preocuparos porque se os vea absolutamente nada y con un simple top blanco queda ideal. Otra opción también serían los monos o vestiditos más bonitos de niña buena y tal, que quedarían mejor por la tarde que por la noche. Por ejemplo, os enseño este que es de Shein y es también, como no, de cuadros bichi. Parece una auténtica pasada, es de las prendas que más me gustan de todo este vídeo. De verdad, estoy enamorada. Me llegó hace nada y es que ya lo he estrenado. Me parece súper bonito. Tiene una espalda que yo creo que es inmejorable. Tiene un montón de detalles, volantes en el escote, en las tirantes, la lazada de atrás... Este mono y un montón de prendas de las que estáis viendo ahora mismo os las enseñé ya por 21 Barons. Que una vez más os recomiendo que me sigáis por ahí porque por ahí subo todas las prendas nuevas que me voy comprando. Y tenéis el link directo para comprarlas directamente. Así que si queréis cotillear lo que me voy comprando cada día, os recomiendo muchísimo que me sigáis por ahí. También os quería enseñar este top, como no, de estampado bichi. Este en concreto es de Dogeo, pero es que tenía que sacarlo porque no lo habíais visto y porque es una pasada también. También tiene los volantitos en los tirantes. Es súper, súper, súper bonito y con una simple falda vaquera queda espectacular. Y por último no podía faltar el típico short fluido con algún top así más bonito. Yo en este caso he elegido estos, que estos sí que son antiguos, siempre me preguntáis por ellos, pero es que son antiguos, son de Isos. Pero podéis utilizar cualquier short fluido que tengáis. Y yo lo he combinado con este top que es de Tara de nueva colección, con florecitas que me parece súper bonito. Con el escote de barco queda ideal. Quiero que sepáis que hay muchísimos más outfits en el haul, en el último haul que os enseñé un montón de prendas de verano, un montón de shorts, un montón de tops. Así que os recomiendo muchísimo que lo veáis porque os puede dar también muchas más ideas. Y por último pasamos a la parte de fiesta, que es lo que toca en verano, que estoy deseando ya salir, que la semana que viene salgo por fin. Y os adelanto que yo utilizo muchísimos de los outfits de tarde para ponérmelos por la noche también, con unos taconazos o lo que sea. Entonces reciclo muchísimos outfits. Yo por ejemplo este conjunto me lo puse una tarde, con unas simples pambas blancas y quedaba perfecto. Estos shorts se han convertido en mis preferidos por excelencia para este verano. Es que son una auténtica pasada, sientan genial, se ciñen súper bien a la cintura, me parecen espectaculares con los volantitos, las flores, todo. Es que es precioso. Y lo combino con este top, que me lo habéis preguntado mucho, es de pool de hace dos años, pero muchas veces y en muchas tiendas sacan bikinis de este tipo, que son de punto, que se atan con un cuello halter, creo que se llamaba. Este conjunto quedaría genial con estos taconazos, que nada más entrar en la tienda en Tino González, me enamoré de ellos. De hecho me iba a llevar unos en azul y cogí estos. Es verdad que son el típico color que tú ves y dices, no te lo vas a poner, pues error. De verdad que le sacáis muchísimo partido, ahora lo vais a ver. Otra opción que yo también me pongo muchísimo por la noche son los monos y los vestidos también. Pero os voy a hablar de monos porque vestidos no tengo ninguno de nueva colección que sea más de fiesta. Este mono que es espectacular, es de Bershka, tiene toda la espalda al aire, es en azul marino y con rayitas de lurex en dorado. Me parece ideal, de verdad os lo digo, estoy enamoradísima de este mono. Entre que me encantan los monos y que están sacando monos tan bonitos como este, de verdad que estoy con la tarjeta tiritando. Este mono también quedaría ideal con los taconazos que os he enseñado antes. Como os he dicho quedan genial con un montón de colores. Y otro outfit es el típico binomio blanco y negro, unos shorts negros con un top blanco. Que yo también me lo he puesto para una tarde normal con unas bambas blancas y listo. Pero si le añadimos un bolso bonito, unos taconazos en negro, queda genial para ir de cena. Este sí que a lo mejor no me lo pondría para salir de fiesta con mis amigas, pero sí para a lo mejor una cena con ellas. O una cena romántica con Adri o lo que sea. Sí que lo veo perfecto para esas ocasiones. En caso de que queramos ir más sexys, a salir con nuestras amigas, a bailar, lo que sea. Otra opción que yo también utilizo es una simple mini falda. En esta ocasión os enseño esta que es bordada, me parece espectacular. Es de Shein, por cierto el conjunto anterior era entero de Zara. Esta falda es de Shein, me parece preciosísima. Y con un simple top como el que os he enseñado antes, queda súper bonito. Ya os digo, este top es de pool, pero podéis encontrar tops muy parecidos en negro, cortitos, en todas las tiendas. Y por último el outfit más especial de noche, estos shorts que son antiguos, los siento, pero creo que también shorts de lentejuelas sacan en muchas tiendas. Yo estos es que me los pongo muchísimo, son como de hace 4 o 5 años de verdad. Y los podéis combinar con este top, por ejemplo, que es de Zara de Nueva Colección. Me parece súper bonito, ya os lo he enseñado también en alguna que otra ocasión con las plumitas y tal, creo que es ideal. Y ya os digo, es un outfit más arreglado, pero para esas noches que vamos a una fiesta así, donde tenemos que ir eso, más formales, más arregladas y tal, creo que es un outfit perfecto. Aquí debo puntualizar que yo muchísimas veces me pongo pantalones palazzo, largos o culotes para salir de fiesta con un top bonito. Pero ya habéis visto un montón de looks con pantalones palazzo y con pantalones culotes en el vídeo de 20 outfits para eventos especiales, que os lo dejaré por aquí. Así que no me voy a poner a enseñaros más, porque además no tengo palazzos ni culotes nuevos que no hayáis visto en ese vídeo. Y esos son todos los outfits que os tenía que enseñar bombones. Espero que os haya inspirado un montón para que no tengáis ningún día de esos de no sé qué ponerme en verano. Y si sí que os surgen esos días, veáis este vídeo y tengáis mil millones de opciones. Y nada, que espero que os haya gustado, que os vuelvo a recordar que me sigáis por Tony One Barons, porque os enseño todo día a día por ahí, todo lo que me voy comprando lo saco por ahí. Que tengo un Instagram donde me inflo de hablar con vosotras, porque sabéis que me encanta hablar con vosotras y vosotros por ahí. Que le deis like al vídeo si os gustan esta serie de vídeos de 20 outfits para tal, porque si tenemos muchos likes yo ya sabré que os gustan estos vídeos y seguiré haciendo más. Y no me quiero ir sin recordaros que pinchéis en la campanita, que creo que es la primera vez que estoy diciendo esto en mi canal, pero todos los youtubers lo dicen. Así que pinchad en la campanita para que YouTube no se siga volviendo loco y os avise de todos los vídeos que voy subiendo, porque ya no solo subo vídeos los domingos, sino también algunos jueves. Que os voy a dejar por aquí mi carita por si os queréis suscribir al canal si os gustan mis vídeos. Y por aquí el último vídeo del canal, que es un haul de maquillaje low cost que os ha encantado. Y nada más por hoy, bombones, que os mando un beso gigante y que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Os quiero! ¡Suscríbete al canal!